Ahí llegamos, vemos el Paso del Norte, hermosísima máquina, un lobo. Ahí está, otra máquina más. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a la Carlos Arturo De Transporte Esperanzano Saludos papi, nos volvemos a ver Ahí tenemos el tabaco Ahora también es cierto Ahí tenemos 8 unidades más De Transporte Esperanzano Ahí tenemos Esta ciudad de Báquina Esperanzano En esta unidad Esta banda es Una Una Incape 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 ¡Gracias! ¡Gracias!